¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Vivir París, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Samuel, soy un español que hace más de 5 años que vivo aquí en París y esto me encanta. En el vídeo de hoy vengo a traeros algo que os va a encantar, algo sobre todo para esas personas que vienen y viajan en el 2019 a París. Os va a encantar porque sé que lo vais a disfrutar. Y es un regalo, sí, un regalo. Traigo, aparte de una sesión de fotos gratuita que estoy sorteando en mi Instagram, que lo voy a dejar aquí, que tenéis que ir a esta foto de aquí y seguir los pasos de las siguientes fotos. Hasta el día 8 de abril estoy sorteando esta sesión de fotos gratis valorada en 150 euros para conseguir unas fotos como esta, o esta, o esta, o esta. O os dejo el Instagram y podéis ver más fotos, obviamente, porque si no voy a tapar mi cara. Y podéis aprovechar de una magnífica sesión de fotos totalmente gratis. Sí, pero Samuel, ¿has hecho simplemente un vídeo para sortear una sesión de fotos? No, traigo un regalo para todos los que me seguís, para casi 44.000 personas que me siguen en estas locuras aquí en París. 44.000, se dice pronto, se dice muy pronto, pero es que es increíble. Gracias a todos, a cada uno de vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Es lo típico que se dice, pero es que es verdad. Y por ello no solo estoy soltando esa sesión de fotos, recordad, ir a Instagram y ver qué tenéis que hacer para participar, sino que os voy a hacer un regalo. Pues chicos y chicas, los que vengáis a París este 2019 y queréis una sesión de fotos, deciros que... Deciros que no podéis hacer un vídeo enfrente de la ventana porque suena la ambulancia. Espero que no sea nada grave, ¿no? Pero voy a esperar. Como estaba diciendo, chicos, si venís a París este 2019, os voy a hacer un regalo. Si queréis una sesión de fotos, os vais a ahorrar 30 euros en vuestra sesión de fotos. 30 euros a los que veáis este vídeo y utilicéis el código que os voy a dejar aquí. Lo podéis utilizar tanto en un mensaje en Instagram diciéndome que queréis una sesión de fotos diciéndome este código aquí, porque habéis visto el vídeo. O en mi página web, vivirparís.com, podéis agendar vuestra sesión de fotos y a la hora de hacer el pago, podéis utilizar el código y tenéis el descuento. Esto lo voy a dejar válido para todo el 2019. 30 euros de descuento en vuestra sesión de fotos. ¡Guau! Así que si estás viendo este vídeo y estás pensando en hacer una sesión de fotos en París, ya lo sabes. Escribe un mensaje privado, ya sea por mail, que lo tenéis aquí abajo, en Instagram, que lo tenéis aquí abajo, o en mi página web, vivirparís.com, y utilizando el código. Os voy a cerrar 30 euros en vuestra bonita, maravillosa sesión de fotos en París. Ya sea en pareja, solo, en familia, con niños, quinceañeras, pedida de matrimonio, con vestidos de boda, que me muero a hacer una sesión de fotos con vestidos de bodas. Si alguien de vosotros tiene el vestido de boda y viene a París, se lo hago gratis. ¡Gratis! Tengo muchas ganas de hacer fotos a alguien que venga con sus vestidos de boda, pero tiene que ser el típico blanco y el hombre con smoking y todo eso. Lo haría gratis y encantado, y lo prometo aquí. ¡Ya! Pero solo una pareja. La siguiente pareja, obviamente, tiene el descuento aquí de 30 euros. Así que chicos, os recuerdo que podéis participar en la sesión de fotos hasta el 8 de abril. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos y chicas. Me alegro que estéis aquí, que nos veamos de nuevo las caras, que veáis mi linda barba y mi bonito pelo, porque obviamente cada día está más grande. Y deciros que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en París. ¡Chao!